El te fallo sin pensarlo dos veces Le daba ese amor algo que el no merece Ya quedo claro que no te quiere Vivos pensando en el y en la otra prefiere Aquí me tiene, tiene, déjalo a él Sé que te sientes sola, sé que te sientes sola Pero ahora aquí estaré, esperándote Sé que te sientes sola, llegó la hora, sé que colabora Sabes el masoquismo, eso egoísmo Sé que te sientes sola, a punto de caer al abismo Tranquila mami, siento el ritmo Conmigo no va a ser lo mismo No te sientes satisfecha, ese calendario cambiarle la fecha Cupido se equivocó de flecha Ahora es mi cariño el que te acecha Dale vente pa' acá, que no te arrepentirás Amor yo te voy a dar, ese calor que nunca te pudo brindar Dale vente pa' acá, que no te arrepentirás Dale vente pa' acá, que no te arrepentirás Amor yo te voy a dar, ese calor que nunca te pudo brindar Aquí me tiene, tiene, déjalo a él Sé que te sientes sola, sé que te sientes sola Llegó la hora, así que colabora El cambio no es fácil, pero es oportuno Tú sabes bien que con él no tienes futuro Yo miro la baja pa' ser bien, te lo juro Se te van a olvidar todos esos días oscuros Tú, tú me has hecho mejor de lo que era Daría mi voz por pasar contigo una vida entera Cuando sabemos que no te quiere, sé sincera Yo no sé qué te espera Si me necesitas voy, yo te protegeré Del fulano aquel que no te supo valorar Solo llámame que yo voy, yo te cuidaré Estés donde estés, te voy a cuidar Dale vente pa' acá, que no te arrepentirás Amor yo te voy a dar, ese calor que nunca te pudo brindar Dale vente pa' acá, que no te arrepentirás Amor yo te voy a dar, ese calor que nunca te pudo brindar Aquí me tiene, tiene, déjalo a él Sé que te sientes sola, sé que te sientes sola Pero ahora aquí estaré, esperándote Sé que te sientes sola, llegó la hora, así que colabora Ah, 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 oh Si te sientes sola Oh, 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 eh, 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 eh Ok Eduard Macay, música buena en la que hay Eh, eh, el tiempo perfecto No, dale, dale No, 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 no se vale Bailamos los modales Si te sientes sola The Hat Music No, no, no Macho Tero No, 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 no No, 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 no Gracias.